A mala leche, ¿vale? Esto es con muy mala idea. Estas funciones las vamos a ver más adelante. Se llaman hiperbol. No, hiperbolas. Hiperbolas. Bueno, ¿cuál es el dominio? No. Hay un punto que no tiene I, que es donde está la acíntota, que ya veremos cómo se llama y todo. Cómo se calculan. Pero ahora estamos viendo la gráfica nada más. Son todos los números salvo el 2. Y el recorrido, yo tumbo la cabeza y digo, están todos menos el 1. Puntos de corte. Puntos de corte. Yo empiezo con el eje I, que me parece un pelín más fácil. El eje I es este. Corta aquí. Como no sé el punto, porque no lo sé, lo voy a adivinar. 0, 1 tercio. Al más o menos. Y en el eje X, tiene un solo punto de corte. Que es este, que es el 1, 0. Simetría. No es simétrica. Par ni impar con respecto a lo que hemos visto. Pero si os fijáis, sí es simétrica con respecto a esto. Con respecto a esto, si yo lo doblo por aquí, me cae encima. Entonces yo diría que es simétrica respecto a las asíntotas. Pero bueno, esto ya lo veremos cuando veamos las hipérbolas. Pero las hipérbolas tienen dos ejes de simetría, que son estos dos. Son las asíntotas. Continua, que no lo hemos visto. Esto no lo hemos hecho. Continua en mirar el dominio. Es continua en todos los números, salvo en el 2, donde salta. Tiene tendencia. Esta tiene tendencia. Porque por aquí se acerca aquí y por aquí se acerca aquí. Podemos decir que... Tiende a 1. Por la izquierda. Y tiende a 1 por la derecha. Por la izquierda tiende a 1, pero por debajo. Y por la derecha tiende a 1, pero por arriba. Y también tiende a más infinito y menos infinito. Tiende a más infinito cuando x es igual a 2. También tiende a menos infinito cuando x es igual a 2. Por la derecha tiende a más infinito y por la izquierda del 2 tiende a menos infinito. Tiende a más 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 infinito. ¿Cuándo es creciente y cuándo es decreciente? ¿Cómo es? ¿Cómo es esta función? No tiene máximo ni mínimo, ¿no? Pues no tiene ningún pico Pero sí tiene una monotonía Hay que decirla ¿Cómo es esta función? Imagínate que esto es una montaña rusa Si tú te montas una montaña rusa aquí ¿Cómo va siempre? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Para arriba o para abajo Decreciente Y aquí, si te pones aquí También vas para abajo Esta función es siempre decreciente No tiene máximo ni mínimo Y ya está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!